Muy buenos días. En el Evangelista San Marcos, la ascensión viene inmediatamente después de la misión que Jesús confía a los once. Se trata de una misión inmensa, una misión que supera las fuerzas humanas. Jesús dice a los discípulos, id al mundo entero, proclamando el Evangelio a toda la humanidad. Jesús confía a un pequeño número de hombres de Galilea, es decir, un pequeño pueblo insignificante en el gran imperio romano, a once hombres modestos que no tienen ninguna capacidad particular, les encomienda la tarea de ir al mundo entero predicando el Evangelio. Estas palabras de Jesús indican que el proyecto de Dios solo se puede realizar con la fuerza que Dios mismo concede. Y esa fuerza se va a manifestar con signos prodigiosos de los que el mismo Evangelio nos habla. Son los signos de la presencia de Cristo resuditado. Los signos de la fuerza divina que se pone a disposición de los apóstoles para el cumplimiento de esta inmensa misión. Dice el Evangelio que después de hablarles, el Señor subió al cielo, se sentó a la derecha de Dios y ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes. Y el Señor cooperaba confirmando sus palabras con las señales que les acompañaban. Parecía verdaderamente audaz la misión que el Señor les iba a confiar. Sin embargo, la misión se ha realizado. La misión se sigue realizando. Esta misión requiere ciertamente nuestra colaboración, pero también requiere nuestra confianza en la fuerza del Señor y nuestra oración. No debemos pretender creernos los realizadores de esa misión que Jesús confía a sus apóstoles, sino que únicamente debemos sentirnos humildes instrumentos de la misión. Así, confiando, trabajando y orando, el Evangelio llegará a todos los rincones del mundo.